Tus ojos no envejecen en mi luz Que lo vio todo en ese rinconcito de mi casa Hoy, reflejos del amor Solamente escuchándonos cantar fuertemente Si en cien años no amé, en este día he amado de verdad La laguna de una montaña azul en la luna El universo cruel ya no existe Es tu boca y tu silencio ubicó la sombra Ver de lejos de la tierra ¿A cuántos años yo? Psicodélica Es tu aura Como me señalas Cuando me hablas Y juntos somos lo que Soñamos una vez La laguna de una montaña azul en la luna El universo cruel ya no existe Todo lo que fue No Y vos te separas de un viento vacío Y ya no encuentro nada Y tienes la vista mirando al oscuro Y ya te digo Mamá En la laguna En la montaña azul En la luna En la montaña azul en la montaña azul en la montaña Gracias.